Música Mañana lunes estaremos en una situación intermedia entre el anticiclón que se extiende desde Azores hasta Europa Central y una borrasca que se acerca por el Atlántico. Esta configuración deja un régimen de vientos del sudoeste que aportarán nubes e incluso alguna llovizna muy débil en la franja atlántica y en el sur de la comunidad, mientras que en el resto los cielos permanecerán parcialmente cubiertos. Las temperaturas ascenderán especialmente la mínima. El viento soplará flojo del sur-sudoeste con intervalos de moderado en el litoral. Música Comenzamos nuestro repaso por la situación marítima en las Rías Baixas, donde soplará viento del sur con fuerza de 2 a 4 por la mañana y de 3 a 4 por la tarde. Tendremos mar picada y visibilidad regular. Mar de fondo del noroeste con olas de medio metro al metro por la mañana y del medio metro al metro y medio por la tarde. En la costa de Amorte tendremos viento sudoeste por la mañana, sur por la tarde, con fuerza de 3 a 4 y marejada. La visibilidad será regular. Habrá mar de fondo del noroeste con olas de entre medio metro a un metro por la mañana y de medio metro a metro y medio por la tarde. En Artabro y Bares soplará viento del sudoeste con fuerza 3 a 4 y marejada. Tendremos visibilidad de buena a regular. Mar de fondo del noroeste con olas de entre medio metro y un metro. En la costa Cantábrica tendremos viento sudoeste por la mañana, oeste por la tarde, con fuerza de 2 a 3 y mar picada. La visibilidad será entre buena y regular. Tendremos mar de fondo del norte por la mañana y del noroeste por la tarde con olas de entre 0 metros y un metro. Música Les dejamos ahora con la situación de las mareas en las principales rías de nuestra comunidad. Música 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 Música